Aquí en su programa de mañana, mire, tenemos a Alex Soriano, presidente de Ucenor, y también está con nosotros el señor Almanzar, quien es el presidente de la Asociación de Comerciantes. Ellos son parte de los organizadores de la Feria El Mayorista, que es ya una tradición en San Francisco de Macorís, que se detuvo durante la pandemia, por una temporada o dos, por dos años. Pero es el único momento en que se ha desconectado de esa realidad comercial de San Francisco de Macorís. Y hoy los tenemos acá, dándonos algunas pinceladas acerca del inicio y lo que traerá la Feria El Mayorista. Buenos días, Alex. Hola, querido amigo. Buenos días, un placer y gracias por la invitación. Usted tiene ahí a su lado, allá en su negocio, a un enllave mío. Yo le digo que él es un perro, pero es mi hermano. Saúl Torino. Excelente. Buen piropo, ¿eh? Excelente. Cuéntenos. No, todo muy bien. Ustedes saben que ya San Francisco de Macorís está en Feria Manía, como continuamos a lo que decimos. La Cisemaría está buena. Y definitivamente es importante... Es importante aclarar también de que la Feria efectivamente no se realizaron en los años 2020 y 2021, pero en el 2022 se efectuó y fue un gran inicio de esta gran expoferia, que no es la Feria de la Asociación, sino que es la Feria de todo un pueblo, de toda una región, y que es marca país. Y es bastante importante. Así que yo creo que el presidente Manuel Almanza puede informar... El presidente, que nos esboce sus expectativas. ¿Es mañana? Arrancamos mañana. Mañana a las 7. Dios mediante, a las 7 de la noche. Pues expliquen. Adelante. Pues bien, como ustedes saben, la expoferia mayorista se ha convertido en el evento multisectorial más importante de toda la región del Nordeste, y una de las principales del país, por ese gran contenido a nivel de exposición comercial, artística, cultural. O sea, es una gran fiesta del Nordeste, donde ya las personas esperan ese evento para ir a disfrutar, a comprar, a compartir. Es un ambiente totalmente familiar y hay espacio para todo el mundo. Un corredor cultural cargado de actividades folclóricas, culturales, puesta en circulación de libros. O sea, y este año hemos hecho ingentes esfuerzos por tener una estructura. O sea, ustedes van a ir y van a ver que es algo totalmente diferente, renovado. Es el esfuerzo mancomunado de todas las directivas que han pasado y esta actual, que con la unidad que existe en nuestra institución, hemos podido lograr ese que vamos a ver mañana, que se está trabajando, un trabajo muy arduo. ¿A quién está dedicado este año? Porque están acostumbrando a la sociedad a que tienen una figura. Sí, correcto. Es como un reconocimiento. Sí, sí, es un homenaje. Este año está dedicado a tres personalidades del quehacer nacional e internacional. Hablamos del nuestro, don Julián Javier. Una gloria del béisbol. ¿A qué le decían el fantasma? El mejor segunda base dominicano. Un saludo a don Julián Javier. ¿A qué le decían el fantasma? A toda la familia. Porque él decía, tiene pa' segunda que yo aparezco. No, no, es verdad. Y era verdad. Tiene pa' segunda, no importa. Y ya aparecía. Le pusieron el fantasma por eso. También tendremos... ¿Qué vale decir? Que don Julián ha sido reconocido por el cabildo local en múltiples ocasiones y distintos galardones. Correcto. Y entonces, ¿quién es más? ¿Quién es más? Y también tenemos, vamos a reconocer al señor Miguel Franjul, director. Ah, director del litín. Ah, sí, sí. Que queremos felicitar. La gloria del periodismo. Del decano de la prensa nacional. Que recientemente, el primero de agosto, celebraron 134 aniversarios de fundación. Qué bueno, qué bien. Y también vamos a reconocer al administrador general del Banco de Reserva, al señor Samuel Pereira, por los aportes. Ah, bueno, yo me asusté cuando dijiste, administrador general, que pensé que era desde el norte, que te iban a traerlo aquí. Tranquilo, Francis. Tranquilo, tranquilo. Y también tenemos un reconocimiento muy merecido a uno de nuestros fundadores de la institución, de la Asociación de Comerciantes, el señor Miguel Acosta de la Cruz. Ah, muy bien. Que sobrevive de aquellos que tuvieron esa magnífica idea de formar esa institución. Con Miguel, sí. Exacto. Manuel, nos hablaba de algunos cambios, de que se encontrará algo diferente este año en la feria. Correcto. ¿Qué van a encontrar los ciudadanos nordestanos en esta Expo Feria 2024? Fíjate que como hablamos de feria, es una fiesta, una fiesta del comercio. Lo que mayormente la gente va a buscar es productos, comestibles, buenos precios. Pero nosotros nos hemos enfocado en los últimos años en trabajar con las empresas para que sean verdaderamente precios de feria. Sí, porque a veces hay críticas con relación a eso. Sí, eso se ha ido mejorando y cada día se mejoraría aún más. Yo creo que hay que mandarle mensaje a las empresas expositoras. Si no vienen a ofrecer, que no vengan a dañar la feria. Sí, fíjate, Francis, que como... No, no, atento a mí, lo digo, personalmente, porque desluce lo que ha sido el propósito del comercio. Es un momento de despojarse de intereses. Correcto. Y entregarle de su muestra, no regalado, sí un costo, pero que uno sienta la satisfacción, que llegó con mil pesos y compró mucho. Sí, sí, y realmente... Es un llamado que hago. Claro, claro. Porque ustedes nos pueden obligarlo, claro que está, pero de la prensa nosotros le hacemos ese llamado. Sí, es como aquel anuncio. Francis, vamos a ver, escuché a Manuel, vamos a ver. Sí, no, pues bien, como te decía, realmente esa era una preocupación y la gente donde quiera te decía lo mismo. Entonces nosotros, por ejemplo, cuando nos reunimos con los representantes de las empresas que van a exponer sus productos, ese es uno de los temas que le ponemos en el tapete, que tiene que tener precios verdaderamente de feria. Y evidentemente, Carolina, ahí tú vas a encontrar de todo, desde un cuaderno hasta un motor. La belleza siempre está ahí. Sí, claro que sí. Sí, mucha gente de San López. Sí, del área de los comércitos. No tenemos seguridad de que él pueda visitarnos, pero sí está presente y nos confirmó la presencia del ministro de Industria y Comercio, don Ito Bisonó, quien también va a dar una... Así van a presentar una... Efectivamente, viene el ministro de Economía... Pavel. Pavel Issa. Sí, Pavel Issa. Entonces, presidente, ¿hay algún otro funcionario que haya confirmado? La vicepresidenta, posiblemente. La vicepresidenta, ayer estuvimos comentando con la gente de prensa de la presidencia y no nos han confirmado, pero hay muchas posibilidades. Presérvenle un asiento adelante a Francia, en primera fila. Pavel me comprobé, de frente a frente. La parte de las presentaciones artísticas, que es importante, si Francia y Amado nos dejan... Amado le está indicando a Soriano... Lo que tú le vas a decir a Francia. Las cositas que yo tengo que decirle, que son dos, a Pavel. Ahora a ver si se le puede dar una asiento. Oye, es más malo que yo. Miren, no... Está bien, Carolina. Vamos a desarrollar la entrevista, que esto es muy importante y debemos de aprovechar el tiempo... Estos son amigos, Dios. Y orientar a la gente, Amado. Dos cosas, las presentaciones artísticas, que es un atractivo importante, y la movilidad y la manera de llegar, siempre ponen puntos de encuentro. Sí, fíjate que, por ejemplo, como siempre, también la parte artística es algo fundamental. Porque después de la jornada, desde la mañana, de las 10 que inician las actividades, entonces ya al final, en la presentación... El regocijo. El regocijo, la festividad ahí. Muy bueno. Vamos a tener el miércoles, vamos a abrir Compañazoazo y su banda gorda. Muy bueno. Y yo sigo subido en el palo. Ya él no puede subirse mucho porque está muy gorda, le rompe el palo. Y también, yo sé que Dios me tiene a mí, lo mío. Fíjate que, como Amado decía, yo mismo realmente nos sentimos aquí en un ambiente familiar. Amado fue mi profesor, Francia ha sido mi amigo y mi hermano toda la vida. Walner, Carolina. Carolina es mi prima. Ella no lo sabe. Pero tenía guardadito ahí. Y Alechandre. O sea, que estamos en un ambiente familiar. Sí, claro, Walner. O sea, que él me dice el apodo. Claro. Bueno, ya, exacto. Claro, sí, o sea, que estamos en un ambiente muy familiar. Hay dos puntos, Amado. Entonces tenemos transporte totalmente gratis desde el Parque Duarte y hasta el Club del Mayorito. Durante todo el día. Durante todo el día. Y regreso también a la ciudad. Sí, correcto. Bien. Fíjate. Eso es importante para la gente que no tiene transporte. Claro. Algo importante es, fíjate que nosotros hemos hecho unos cambios a nivel de transporte. Porque antes, por ejemplo, el transporte se cerraba a las 10. Entonces lo hemos aumentado hasta las 11 para que la gente pueda disfrutar un poquito más del ambiente. Claro, claro que sí. Que estaremos por allá el viernes con Semana Saludable, motivando a la gente a hacer ejercicio. Vamos a llevar ahí el tomador y todo. El viernes a las 6 de la tarde. Soriano, Manuel, las actividades culturales, de los stands no hablamos. Sí, el presidente habló que se va a poner en circulación varios libros. O sea, que la parte cultural viene este año totalmente renovada. Y vamos a tener un sinnúmero de actividades con la parte cultural. Antonio María, que está trabajando de tempranas horas en el stand de la Fundación Camaño. Correcto. Y allí confluye también la UAS, la UCNE. Sí, correcto. Y el corredor cultural que siempre se hace, ¿verdad? Sí, claro. Con múltiples actividades, todo el momento de feria. En Carolina se refiere a algunas empresas nacionales que van a estar exponiendo. Importante saberlo. Como, bueno, Mercasí, me imagino que... Sí, Mercasí, Corripio, Indubeca, las principales empresas... Un mensaje al final, señor presidente y Alex. Pero, comenzando con usted. Bueno, reiterar la invitación a todo el pueblo nordestano a que se dé cita a partir de mañana. A las 7 de la noche será la apertura. Y hasta el domingo 3 de septiembre a disfrutar de la mayor exposición comercial, cultural, artística que hemos preparado con mucho amor y mucho cariño para todo el pueblo nordestano y todas las personas que nos vayan a visitar. Lo felicito. Que van a ser más de 125 mil personas proyectadas para recibir. Lo felicito. Adelante, Alex. San Francisco de Macorís, la región, las ciudades aledañas están en feria. Y a partir de este miércoles de mañana estaremos todos aperturando lo que es la esposferia mayorista hasta el domingo 4. Le invitamos a todos a disfrutar. A partir de las 10 de la mañana estaremos ya abriendo las exposiciones. Bien. Y la rueda de prensa también. La inauguración a las 7 de la noche. Están todos ustedes invitados. Bien, señores, gracias a ustedes por acompañarnos, gracias por venir y a ustedes por estar con nosotros durante estas dos horas de programa.